Amigos de EPITV, enlazamos a esta hora desde la capital del estado Falcón Santana de Coro al noroccidente de Venezuela. Nos encontramos en el sector Concordia donde aproximadamente unas 500 familias se ven afectadas por las fallas en los servicios básicos, especialmente en la falta de suministro de gas doméstico. Lo que ustedes van a ver en las imágenes son fogones comunes que se encuentran en la plaza de la comunidad que se llama Ramón Antonio Medina. Aquí en esta plaza hay aproximadamente unos 5 fogones donde unas 10 familias se concentran en las horas de preparar sus alimentos para cocinar. Allí podemos ver las imágenes. Vamos a conversar con uno de los habitantes de acá del sector para que nos diga desde cuándo ustedes están sin suministro de cilindros de gas doméstico. Bueno, tenemos desde el mes de noviembre, ¿no? Sí, el mes de noviembre. Sí, aproximadamente, ¿qué? ¿Dos kilómetros? ¿Un kilómetro? No, 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 como kilómetro y medio. Kilómetro y medio, sí. ¿Eso lo realizan todos los días? No, buscamos, la leña la buscamos más o menos 4, 5 tercios. Nos vamos a las 6 de la mañana, llegamos aquí a las 12. Sí, y ahí está, ahí está. ¿Usted cree que sea justo que nosotros como habitantes del estado Falcón, una región petrolera, donde se produce gas, este combustible, tengamos que los falconianos estar en estas condiciones como en los tiempos de otorga? Bueno, somos la potencia y no somos la potencia en gas, en petróleo y como si nada, estamos en la baja, pues. ¿Cómo hacen ustedes aquí para cocinar si este humo es dañino para la salud? Bueno, aquí tenemos, aquí nos perjudicamos porque estamos en la parte de abajo, la parte de arriba del aeropuerto y no... ¿Causa enfermedades respiratorias en niños, en adultos? Bueno, lado arriba sí, sí causa, pero aquí no, aquí estamos más o menos que... ¿Qué les responden las autoridades cuando les van a suministrar gas doméstico? O sea, ¿han hecho presente acá en la comunidad? Aquí no, a los consejos comunales hacen la jornada, recogen, se tarda para venir y duran un mes esperando el gas. Seguimos igualito. ¿Qué otros problemas tiene acá la comunidad? Vamos a conversar con otro vecino de aquí del sector, porque esta comunidad también tiene otros problemas en cuanto a los servicios públicos. Bueno... ¿Me puede decir su nombre? Egar Meléndez. Bueno, el problema aquí es de todos aquí los que habitamos en el sector Concordia. Este, si hacen sus gestiones, pero a media no se cumple como tal, ¿me entiendes? Entonces, coño, ya está bueno ya de estar llevando tantas mentiras y que los estén engañando. Pues ya sabemos quiénes son cada quién. Y a ver si esto le llega al presidente, porque tenemos un presidente, pero lo tienen engañado. Aquí todo el mundo hace lo que hará la gana. Uno va para el mercado a comprar en dólar, entonces, si el dólar está en 75, se lo quieren pagar en 61. Más el producto, más el producto ya lo tienen a precio muy elevado, porque el bendito dólar ese, que yo no sé cuándo es el día que se va a derrumbar. Entonces, el que sufre es uno, el pendejo, vamos a decirlo así, disculpa la impresión. Pero vamos a echarle un parado a esto. Aquí todos somos venezolanos, no somos de... Bueno, viven mejor los extranjeros que nosotros venezolanos aquí, parece mentira. Bien, muchísimas gracias. Bueno, esta es parte de la información que tenemos acá en la comunidad Concordia. Tienen problemas con la falta de alumbrado público. También se presentan fluctuaciones constantes del servicio eléctrico. Tampoco hay servicio de aseo acá en esta comunidad. Es parte de la información que tenemos del Estado Falcón. Marti Barbera, BPY TV. ¡Te lo van a ver! Gracias.